Los ríos San Cristóbal, ubicado en Santa Lucía, Cochumalhuapa, Escuintla, y gracias a Dios ubicado en Izabal, se encuentran a un nivel mayor que el habitual, aunque no es para alarmarse, aseguró Emilio Varillas, portavoz del INSIBUME. Ya se ha iniciado con los monitoreos en áreas de riesgo por parte de las autoridades correspondientes para prevenir cualquier tipo de tragedia. Expertos aseguran que las lluvias podrían aumentar el fin de semana y provocar la crecida de los ríos y saturación de los suelos, la cual ya se encuentra en un 100% en algunas regiones del país, lo que significa que en los próximos días se podría empezar a liberar el agua por medio de las cuencas o deslizamientos. Si vive en cercanías de un río o a orilla de barranco, debe estar alerta y dar aviso de inmediato al 119 de Conred en caso se sienta vulnerable.